Entonces pues, ¿cómo viene usted? Sí, sí, yo sé que ven un poco sucio, pero tampoco se podía quedar así eso. Ya me imagino cómo lo dejó a él. Ah, pues sí, sí, le tenía que darme merecido. Supiera cómo quedó el pobrecito, si gracias a un muchacho, a unos cipotes que iban ahí en Olorque, y quién sabe que no se muera porque viera cómo estaba. Es pálido y con eso. Es que no tenía por qué irlo a golpear. ¿Por qué no? Si no es así, no va a prender él. Es que a golpe no se solucionan las cosas. Pero se aprende a respetar. Ah, sí, ya él va a tener cuidado donde la vea a usted. Pues sí, va a emprender. Bonito lo que anda haciendo. Ni imaginarme cómo lo dejó a él. Pues sí, que quería que lo celebrara con lo que a mí anda haciendo a mí. Tampoco. Es que no le anda haciendo nada. No, a mí no, pero le anda besuqueando a usted que a mí me afecta. Yo a él solo lo quiero como un amigo nada más. Sí, pero lo que yo sepa, los amigos no se andan besando. Claro que sí. Qué barbaridad. Pero le preocupo yo, no le preocupo, que no se preocupe por él. Me preocupa, porque mire cómo viene usted todo revolcado y no me imagino cómo quedó él. Sí, de modo, y todo modo. ¿Qué le iba a hacer? Pues sí, también se sabe defender, pero conmigo no va a poder. Y a ver, que agradezca que, bueno, yo porque no soy violento, no me gusta usar estas herramientas que no son adecuadas, pero con las puras manos. Y ya con la cólera, si le hubiera dado con ese machete. No, tampoco, yo no me voy a ensuciar la mano, lo voy a hacer con mis propias manos, para que no vayan a decir después. Y no lo mismo es. No, pero así van a decir, que tengan ventaja, y yo no voy de eso, así. Pero, ¿qué? Pues sí. ¿Qué barbaridad, no? Usted no tenía que haber hecho eso. Claro que no, verdad, no. Yo tenía que decir, mira, aquí está mi esposa, para cuando quieras la besar, y ahí voy a estar yo también con ella. Pero no, para que me beses. Tampoco así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Imagínese, si lo lleven los buitres, que lo coman, y usted no tiene que preocuparse por eso. Usted me preocupa. Y usted, mire, esta ropa nomás, ella está. Como anda de chupo. Pues sí, pero eso se lava nomás, es que ando caminando, y yo no creo que se mueva en un par de días. Yo no creo que se levante caminando. No, usted no tenía que haber hecho eso. ¿Por qué no tenía que hacerlo, pues? ¿Por qué? Porque no, a golpes no. Claro que sí tenía que hacerlo. Si no, el día de mañana, pues, burlando. ¿Y a dónde después se pelearon? Sí, porque pelearon. Si por suerte me lo encontré, y no más, y para los moros, y no, a ver cómo hubiera llegado más oscurecido. Pero sea como sea, lo iba a encontrar, así como sea, lo iba a encontrar, donde quiera que lo encontrara. Pero ya ve, la suerte me sonríe, lo encontré cerca y no tuve que andar. Y lo más bonito, es que aquí en medio de la montaña no anduve dando escándalo frente al público. Es que no. Es que no. No tenía que haber pasado. ¿Cómo que no debía haber pasado? Y yo no sé qué anda haciendo usted aquí, mejor vámonos para la casa. Vámonos para la casa, mejor. Si quiere, váyanse usted, yo voy a traer unos cojollas de chichipinces. ¿Para qué chichipinces? Que va todo golpeado. No, mejor vámonos. ¿Y no quiere que me preocupe por usted? Sí, claro, me preocupa, entonces vámonos y me cuesta el cabecito mejor. Ya, olvidemos de esa chichelo. Ahí está, ahora ya han de estar los cuites allí. Sí, ya lo voy a alcanzar. ¿Y para qué? Si yo me siento bien un poquito, me duele el cuervo. No, tengo que sobar. En salida sí me vas a hacer un buen masaje cuando llegue. Sí, lo voy a hacer masaje también, pero tengo que ligas. Que te va ligero. Con cojollas de chichipinces. Está bien, entonces, pero te vas con cuidado también. Oíste, y ojalá vaya a andar con locuritas usted también. Cuídese. ¿Y cómo vas a creer usted? Así es pura, oiga. Vale. Voy a despegarme una bañada también, si hay que llegar. ¿Por qué no le dije la verdad a las cosas que le estaban pasando? Que le había dicho la verdad, tal vez me había aceptado, tal vez no le había importado que fuera pobre. Yo busqué la peor manera para acercarme a él. No sé por qué, no sé ni por qué hice esto, no imaginé que las cosas terminaban tan mal, no pensé que él se iba a alejar de mí, ahora lo perdí totalmente. Ya no me queda ni ver, ni siquiera la amistad de él me iba a brindar, dijo, y mucho menos algo más, pero ya en este punto aunque sea la amistad de él quisiera hablar con la verdad de él solo y decirle las cosas. No creo que me quiera escuchar nuevamente y ser todo molesto, decepcionado de mí, tiene toda la razón. Me fallé, fui, me porté mal, fui egoísta porque me importó más lo que yo quería que lo que en realidad, pues, él podía pensar de mí. Tal vez no me había importado tanto mi posesión económica, pero no, yo pensé solo en mí y en mí y nada malo. Yo dije que solo estaba ahí, pero qué malo hacer de que viene la nueve de mí equitadamente. No, porque después él, ven, para acá, para acá, se brincaba, si ni aguanta la babosadita, y ahí como lo tenía, y lástima que vino la nueve de mí, pero, pues, chica, mejor que me ríe. Ay, lo tenía, está así, lo tenía, está así, lo tenía, está la lengua, está acá, ¿no? Pero me lamento porque, que vino la nueve de mí y lo agarra ahí, después como ya miraba que estaban las dos mujeres, él ya está brincando, y ahí estaba quetecito, jajaja. Pero, pero bien que, de esta manera, no aguanta. Y dije que es hombrecito, pero, yo tengo mis años, pero, no, hombre, si una basurita, si me lo traí, y cuando le viene a poner la mano aquí, ve, está estirado a las patillas, y así, ve, puchica, qué chistoso eso, pero bien, que Darwin diría, ella cuando viene, ah, venite pues, que no sos hombre, y así, así, y que puchica, si ya lo tenía yo, lo tenía debajo, ya lo estaba volcando ahí, y solo las lenguitas acá abajo, pero yo dije, de esta manera, no, porque ahí lo tuviera, pero bien, que vino la nueve, pues se lo llevó, ¿no? Porque, dije yo, va, que ahí lo iba a tener ahí, ahí estuviera pataleando todavía, pero sí, me da risa, que la nueve, ella lo lleva de la mano, venite, deja de ser viejito, pero, todavía, me defiendo, y él, sí, que está joven, ay, de pura basurita, me lo traigo así, como yo dije, no, es una plumita que llevo, ya va, parida, gracias, puchica, me da risa, debe de darme y darme, ahorita estará sobándose los brazos, y yo aquí tranquilo, no, pero ni la mano, me ensucié casi, y él, casi llorando, ahí cuando decía, debajo, casi está la lenguita, se acaba, pero bien, que se lo haya llevado a mí, para mí, eso me da, no sé qué, verdad, porque tengo mis años, pero, él pensó, diría, este viejito, sí, me lo voy a llevar, que, para que él me quiera, me vea, querido pegar así, estaba difícil, ay, lo tenía bien panseadito, pero, como yo dije, va, que, dargui, y que, no me aguantaba, y dije yo, puchica, y cuando tenía debajo, no, es una niña, vamos a decir así, porque, él me decía, viejito aquí, viejito allá, ah, no, hombre, es que, viejito, que le diga a uno, no, pero, como va, vamos a tirar con la tristeza, y, y él, pues, se opone con, oh, no, 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 pero bien, ya voy a decir que, mejor que me dé risa, ay, otra que me corté, la Noemí que brava conmigo, que, yo era chambroso, que no sé qué, que no sé cuándo, y él, pues, está igual, con el patrón, tampoco, es igual a nadie, po, que es igual a nadie, porque, no, yo no voy a eso, no sé, lo voy a buscar a tú, hay, que es que, que ya no sabía qué le habrá hecho esto, es que, me preocupa bastante, José porque, lo quiero, no quiero que lo haya lastimado demasiado, y él me dijo que lo había dejado, casi muerto, vamos a ir por este camino vamos a dar la vuelta, voy a leer por aquí pero bueno, se puede estar muy bien hola hola voy a bailar como de vos siempre si que anda haciendo ay, yo me viene porque yo allá lo encontré a él y me dijo que lo había dejado así muerto me dijo me sacó al buche aquí me golpeó a mi aquí mire aquí mire aquí mire aquí mire aquí mire aquí me pegó hasta unas mordidas como que rabia andaba ese hombre lo voy a sobar para que no me lo vayan a terminar de luchar aquí también siéntese aquí también solame no, aquí por dentro así no se puede sentir bien siéntese muy bien siéntese ya no lo haga mira como me lo dejó de ahí si no le digo que yo lo vi como que rabia traía porque está mordido unos palos hayan desestirado es que mire y fíjese que pero ya no hablemos tanto de mi porque no se me preocupa lo que entre el pleito y todo escuche que que digo que había estado pensando que estaba pensando que estaba pensando no le quebró ninguna costilla yo creo que como tres me fracturó entre todo eso creo que le va a tocar que ir a los cristales si quiera si me golpearon entre todos los pleites y todo escuché que digo que había estado pensando y 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